Los perros tienen el sentido auditivo más desarrollado que nosotros. Ellos escuchan aproximadamente 10 veces más que nosotros. Entonces ellos, no nada más es a los cohetes, es a la pirotecnia, a los balazos. Los cohetes, los truenos y demás ruidos fuertes afectan al oído de los perros por su alta sensibilidad. Esto lo afirmó Alicia Elizabeth Acevedo, responsable del refugio animal Reynosa, quien recomendó a la gente, a los jóvenes, a los niños, a dejar esa práctica al detonar este tipo de explosivos que aparte pueden dañar la integridad física, porque son costumbres ya del pasado. Para el periódico El Mañana, reportó Carlos Peña.